Pues resulta, acabo de comprar esta paleta, que es la Blue Lust de Jeffree Star, me encanta, de hecho acabo de hacer este maquillaje con esta paleta, y ese mismo día yo fui a Morphe, yo ahí la compré, la Blue Lust, iba a agarrar el espejo y iba a agarrar el iluminador, pero el iluminador solamente era online, el espejo me equivoqué y agarré un espejo, ya que iba a apagar me di cuenta que era el de estrella como este, pero morado, entonces ya tengo este, tengo este, entonces dije no, no quiero otro de estrella, yo quería el de la corona con la estrella, y el iluminador pues nada más era online, entonces pues fracasé, nada más compré la paleta, que está totalmente divina, pero ese mismo día en Snapchat, Jeffree le dijo que iba a lanzar un rápido lanzamiento sorpresa, que no había dicho nada, y pues fue este, la Conspiracy Palace, de la vida verdad, porque quería abrirla, quería verla que estuviera bien, dije no la voy a abrir y que esté quebrada, entonces la Conspiracy Palace, cuando fue el día de lanzamiento dije, oh no la compro, si la compro, estuve, entonces estuve tratando de comprarla, y pues tuvo problemas en la página, ya no pude, y pues dije bueno, no la voy a comprar, ni modo, yo creo que es de los empaques más originales que he mirado, ya sé que hay muchos reviews y todo, pero pues esta fue, que pues la compré yo en la, ahora que solo he estado aquí, pues, esta, que en la casa está muy grande, está muy bonita, colores muy brillantes, uy el rojo es el Flaming Hot, mira muy bonito, este también, bueno voy a hacer unos swatch, voy a, con los mirados limpios, voy a agarrar este que se llama Ranch, wow, que lo pongo más así, de más la luz, y voy a agarrar este, que se llama Conspiracy, con este, con este, con este, a ver, soy malísimo y, este, que se llama Trisha, wow, este es el más pigmentado de todos, la verdad, de los que he agarrado, digo, todos están muy, muy pigmentados, sinceramente, y quiero agarrar este, que se llama Flaming Hot, este me encanta, este, donde está el puerquito, está un puerquito, se lo alcanzan a ver, me encantó, ah, este que se llama Flaming Hot, Dios, soy malísimo para hacer esto, y quiero ver cuál es el otro, cuál es el otro, este, este que se llama Tired Cola, a ver, acá hay, una soda, acá hay, literalmente una soda, un té, el sign de, el logo de Shane Dawson, wow, estos metálicos, la verdad, están, wow, este que dice, Sleep Paralysis, este, a ver, también es metálico, wow, y este que se llama Illuminity, voy a carrer, wow, wow, y, my right is here, es un negro, oscuro, wow, pues, wow, 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 bueno, está muy bonita, me encantó, tenía que ser parte de mi colección, ya casi, termino con mi colección, bueno, tengo casi toda mi colección completa de, de Jeffree Star, me hace falta, la, Blue Blood, la azul, y me falta la, gel breaker, tengo la mini gel breaker, me falta la, la grande, y, nada más, yo creo que son todas, ya tengo la, la roja, la Blue, la Blue Palette, tengo la Caspir's Palette, la Blue Lust, bueno, voy a limpiármelo, a ver, como quedan, si manchan, no, ningún problema, con ninguno, estos son, weepils de, Costco, ahí les compro en Costco, me encanta, miren, con una, con una, y quito toda mi belleza, bueno, pues gracias, bye.